¡Hola a todos! Yo soy Guille y hoy os traigo una cosa bastante extraña hoy, Dios mío, qué icono más feo, Dios mío, de verdad que era feísimo. Y es que voy a estar bufeando Silent Circles, es como, bueno, vas a bufear un nivel Silent, un nivel imposible, ¿qué sentido tiene eso? Pues tiene bastante sentido, la cosa es que para mí Silent Circles ya era bastante fácil, si no me creéis, mirad esto. Así que voy a estar bufeándolo, sinceramente no sé cómo lo voy a bufear, no sé si voy a bufear el peredrop o no, no tengo ni idea de nada, esto es completamente improvisado. Pero como no tengo ni idea de cómo bufear un nivel imposible, pues voy a preguntarle aquí, en Project Z, a un completo desconocido que a lo mejor ni sabe qué geometría. Tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Conoces geometrías? Sí. Vale, ¿qué prefieres, la flecha grande o la flecha pequeña? Ay, no sé. No hay ninguna correcta, la que te haga el corazón, ¿cuál? Pequeña. ¿La flecha pequeña? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno gente, como lo habéis escuchado, prefiero el web pequeño, así que dale las gracias por hacer que el nivel sea más imposible. Hola señor Pepinos. Hola, hola. No tengo amigos, necesito un amigo urgentemente. Bueno, sí, acepté. Buah, eres un majete. Si os preguntáis qué ha sido todo esto, pues ha sido Project Z, que es una aplicación donde puedes conocer a un montonazo de personas con tus mismos gustos e intereses. ¿Y cómo haces esto? Pues mira, con la función Meet, que le acabo de enseñar, que puedes hacerla por voz o por chat. O puedes meterte a círculos de gente con tu mismo gusto, que son como grupos donde chateáis y ustedes todos muy amigos. Así que si te interesa Project Z, abajo en la descripción tienes un link para descargarlo. Y recuerda usar mi código. Porque si no, mandaré por correo paquetes vacíos a tu casa para recordarte que sea donde vives. Y de verdad recomiendo que la descarguéis porque voy a hacer un sorteo entre todos vosotros y el que salga podrá elegir qué extreme de mod me paso. Literal. Así que recuerda descargar PZ desde la descripción y por favor meted mi código. Así que nos vemos ahí, gente. Pero antes de bufear hay que nerfear y es que este nivel tiene dos jugadores. Porque si no, es demasiado. Si os acordáis cuando me lo pasé en directo, pues el play drop lo jugaba normal, sin speedy hack. Entonces no sé qué hacer con el play drop. Así que mientras, voy a bufear el drop y ya está. Para empezar, obviamente, esto lo voy a hacer mini. Tiene más suaga, sí, creo yo. Primero, obligatorio. Shoe hit boxes. Ahora sí tenemos aquí circulitos rojos que nos indican si es imposible o no. Lo cual me parece muy útil porque puedo hacer tal que así. Y como veis, esto debería ser completamente imposible. O sea, mirad las sierras. Se están tocando bastante, pero no, no. Es totalmente posible. ¿Vale? Es posible, es posible. ¿Va a ser un c***o llegar ahí a morir? Porque, por cierto, no lo he dicho, pero el plan, obviamente, es pasarme esto 100% legítimo como en aquel directo. O sea, ¿qué es esto? Es como que te cuelas por aquí. Luego haces también lo imposible. Luego también haces estos equipos hoy. O sea, me estoy olvidando de la parte más importante de un nivel imposible. Que es meterle portales. Y portales y orbes y cosas. Y muchísimas cosas como un portal aquí de gravedad. ¡Ay, Dios! Esto es imposible. Esto que hace los c***o boxers, creo yo. Sí, porque es que sí, yo no sé cuándo bajar. Si me empiezan a acumular la muerte. No veo, no veo, no veo. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Muy bien. Vale, vale, vale. Esto a velocidad normal tiene que verse. ¡Buah! La hostia. ¡Buah! Ya sé qué pone aquí en medio. Un bloque. El bloque este me acaba de dar una idea. Yo creo que esto es posible. Es totalmente posible. En plan, subes por aquí, entras por el medio y se dividen y rodean al bloque. Ahora viene un spam que es bastante mítico. Si me preguntan, voy a quitar las sierras. Y ya está. Eso sería un spam imposible. Ahora vamos a hacer la parte de ton 618. El nivel que a todo el mundo le importa porque es imposible. Tiene una canción guapa. No, de verdad. Porque a la gente le importa tanto el ton este. Es como sacan una adaptación que es posible para que sea el nuevo top 1. Y sigue siendo la mierda más imposible que te vas a encontrar nunca. No te vas a terminar ni en práctica. Y ahora sí la gente. ¡Dios mío! ¡El nuevo top 1! ¡Me encantan los top 1 y los extreme demos! ¡Vivo por ello! ¡Me encantan las cosas difíciles! Y forzar a la gente a que juegue cosas difíciles. ¿Has jugado el nuevo extreme demon? El nuevo top 1, el top 1, top 1, top 1, top 1, top 1, top 1, el nuevo top 1. Es muy difícil, tío. Y los pinchos esos. Estoy enfermo. ¿En qué momento he hecho esta mierda, tío? Ya está. Se acabó la parte. Ahora es esta cosa. ¿Es posible? Sí, totalmente. ¿Qué pudo poner aquí? Me parece buena idea. Poner dashes distintos. Tipo así. Me voy acercando poco a poco a la rampa. No. No, no, no. Es imposible. Este es imposible. Es imposible. Hostia, es que entonces esto cómo va a ser. Voy a poner aquí como una pequeña ayuda que consiste en hacerlo mini. Realmente que sea mini creo que lo hace más fácil. Es mil veces más fácil mini, tío. No me lo creo. Es muchísimo más fácil que grande. No tiene sentido. Es al revés. Es al revés. Hostia. Sí, uno, dos. Así. Y subo. Y aquí. Y, Dios mío, Dios mío. ¿Cuánto efecto? No veo nada. Este duel lo voy a dejar como está porque no sé ni cómo se hace, sinceramente. No me acuerdo ya. No lo sé. No sé qué hacer con este spam. Ya sé qué hacer con este spam. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Toque. Toque, tío. Este está súper bueno. No sé qué hacer en este hueco vacío. Ya sé qué hacer. Aquí le tenemos gente. Saludad a Sherberto. Se llama así. Voy a escribirlo ahora para que sepáis cómo se llama. Sherberto. Tienes que pasar aquí por su boca porque si intentas pasar por abajo, pues, te mata un pincho invisible. Es una sierra, de hecho, pero te mata. Espero que el grupo de las cosas invisibles esté en el 1, por favor. 1, 2, 6. ¿Qué cojones? Como esté en el 999, te juro que voy a crear de este nivel. Voy a ir a por él, por favor. ¿Y dónde coño están las cosas invisibles, tío? ¿190? No me lo creo. 190. Esto es criminal. Totalmente criminal. Pues va por aquí. Ready, sí, estoy ready, bla, bla, bla. Y aquí viene el spam que realmente es necesario bucear este spam. Entonces, hasta el spam ya está hecho. Está hecho todo. Faltería nerfear un poquito esto. Porque es que esto es demasiado, demasiado. El spam creo que lo voy a dejar como está. A ver, se me ocurre una cosa. Sabéis lo que es, ¿no? En plan, poner los pinches invertidos también. Para que se vea más difícil, pero es casi lo mismo. Bueno, pues ya estaría el wave buceado. Así, ya está, sin más. Parece que letras te maten. Yo voy a hacer que letras te maten, me parece buena idea. Así. Hay un hueco difícil. Es como que tienes que hacer así, así un poquito, una maniobra. Pero ya estaría, ya estaría. He terminado de bucear el wave. Creo que ha quedado bastante bien. Y yo creo que realmente al principio no lo voy a tocar. ¿Cómo van los nerfeos? Bien. Yo creo que puedo hacerme de... De principio al final me lo puedo hacer realmente. A ver. Por muy mal que Spame no muero nunca. Bueno, el resto sería este al final. Así que ya está. Se acabó la práctica, gente. Y probablemente se ha acabado el vídeo también porque... Ya está. Esto lo verificaré en directo. Bueno, verificaré. Me lo pasaré en directo, supongo, en algún momento. A lo mejor el día después de que suba este vídeo. No lo sé. Así que, bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya gustado, pues yo que sé. Haced lo que queréis. Sálvenme la pela. Dadle like, supongo. Comentadme. ¿Qué humilde eres, Guille? ¿Qué humilde, 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 humilde? Le podéis comentarme esas cosas que siempre me comentáis. Y, bueno, gente. Dicho esto, me voy. Adiós. Pero antes de acabar el vídeo, quiero mandarle un saludo a los 5 Megasims del canal. En este caso a Vicente Hernández, Wesop, Mauro, Fusion65 y Cursi780. Muchas gracias.